Saludos, la COVID-19 va dando tregua en las tunas, una enfermedad que nos ha cambiado la vida a todos. Pero ojo tuneros, los escenarios epidemiológicos convocan a otras alertas y sobre el tema ofrezco hoy algunos apuntes. Coexisten estas dos enfermedades, el dengue y la COVID-19. El personal sanitario enfrenta desafíos para hacer diagnósticos certeros. Ambas virosis producen fiebre, afección general, anorexia, cefalea y síntomas digestivos. El constante autofocal, las medidas sanitarias en casa, los patios organizados son, entre otras acciones, las que conducen a restar las vulnerabilidades. Las tunas, tras un control de la COVID-19, enfoca también sus recursos a combatir el vector Aedes aegypti, que con mayor intensidad está apareciendo en nuestras comunidades. El dengue existe en las tunas y también es una peligrosa enfermedad, de manera que usted no debe descuidarse. Para próximos encuentros ofreceremos otros apuntes sobre el tema. Gracias por ver el video.